Un nuevo reto para la selección más ganadora de los últimos tiempos. El seleccionador español Vicente del Bosque aseguró que asistirá a la Copa de las Confederaciones, que se disputan seis meses en Brasil con sus mejores exponentes. Tenemos como conducta siempre, a cada partido, sea oficial o amistoso, acudir con los mejores jugadores. Salvo raras excepciones, siempre intentamos elegir aquellos que nos representen mejor. Y para nosotros un torneo, como he dicho, una Copa Confederaciones es muy importante y por tanto vamos a acudir con los mejores. Del Bosque, ganador con España de la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012, recordó el mal sabor que dejó a la Fulia Roja el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Sudáfrica 2009. El entrenador resaltó el poderío de Brasil, el equipo anfitrión al que considera el rival abatir. Este sábado se realizará el sorteo para la conformación de los dos grupos del torneo que incorporan los campeones de cada continente.